Nos vamos para la avenida Boyacá, avenida Villavicencio, y el pasado 12 de septiembre un hombre de más de 60 años de edad fue arrollado por un vehículo fantasma cuando transitaba en su bicicleta, iba a recoger a un familiar, de repente aparece este vehículo en exceso de velocidad, una persona llama a los familiares, luego llegan allí y lo trasladan a un centro asistencial, en este momento este hombre se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. El escocio Alberto Ortiz Meneses tiene 68 años de edad y fue arrollado por un vehículo fantasma el pasado 12 de septiembre cuando transitaba por la avenida Boyacá con la avenida Villavicencio a la altura del portal El Tunal, según sus familiares el hombre iba a recoger a un pariente cuando fue impactado por un carro que excedía los límites de velocidad. Él venía de la casa para donde la hija a recoger al nieto, venía en bicicleta y pues subiendo el puente de la Boyacá a frente del portal del Tunal, ahí lo arrolló, fue un carro fantasma porque no lo auxiliaron, lo dejaron tirado. El hombre quedó inconsciente y por varios minutos en total abandono, sin embargo una persona que transitaba por el sector ubicó su celular y logró llamar a un familiar que llegó de inmediato, luego fue trasladado a un centro asistencial. Le alcanzaron a llamar a otro hermano, él bajó hasta ahí porque el hermano si vive para el avenida, él llegó ahí, no había nadie para auxiliarlo a él, nada, entonces yo creo que en un momento otro, si apareció una ambulancia, se demoraron porque hasta que llegara la policía, la policía decía que no, que toca esperar que le investigaran cantidad de cosas, entonces pero yo estaba afanado porque veía que él estaba desesperado, desesperado. La víctima entró en reanimación y los médicos intentan salvarle la vida, está intubado y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Allá lo metieron a esa UCI, lo intubaron y en este momento todavía sigue intubado, el pronóstico de él es reservado. Los familiares están exigiéndoles a las autoridades que se revisen las cámaras de seguridad en el sector y así puedan ubicar a la persona que por poco le quita la vida a su ser querido. Pues en este momento nosotros necesitamos como más rapidez en el sentido que para uno ir a pedir como un reporte que para las cámaras, para ir a ver que si puede por medio de las cámaras, pero eso piden muchas, muchas cosas. Lo otro también pues que esa persona que lo dejó ahí arrollado, que no fue tan, fue tan cínico de dejarlo como si fuera ni peor de un animal porque ya uno por los animales pelea, ¿sí? Como capaz si es que él no tiene familia, papá, mamá, hermanos, a dejar una persona así tirada. La víctima tiene tres hijos y trabaja como independiente. Su familia lo espera sano y salvo en la casa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.